Ooooooola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí en WIFE De Chivalry, si señor, con el carro legendario Estamos aquí en este... ¿Podría decir mi mapa favorito? Uy, vale, espérate, espérate, espérate que lo lío ¡Vamos, hombre! Venga, dale ese tío Dale ¡Que pillas, hombre! Que no, que no, que... Lo siento, pero no Vale, ¡vamos! O sea, que estoy a tope, venga, venga Esta persona también es muy épico, eh Porque puedo esquivar en plan ¡Fua! ¡Fua! Mola, 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 me gusta, me gusta Mira, estos parguelas, por ejemplo, espérate, 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 espérate Atrás, 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 que vienen estos parguelas ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Uy, un arquero! ¡Carne fácil, carne fácil! Creo que me carga mi compañero ¡Ah, no! Vale, que es azul, que es azul Perdón, perdón, perdón Si me he cargado al otro sin querer ¡Tengo un hache clava en el hombro! ¡Quítenmela! O sea, yo quién soy de los azules, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! Toma por saco, espérate, que me das a mí, que me das a mí Le corto la cabeza, le corto la cabeza, le deshonro Fíjate Bueno, no me he podido deshonrarle, pero no pasa nada ¡Fuego! ¡No toquéis, no toquéis! ¡No toquéis! ¡Los mío, tienes una flecha en la cabeza! Este es el típico que se queda tonto Porque... ¡Oh! ¡Huevo! ¡Anda! ¿Qué le habéis hecho a mi cuerpo? ¡Hijos de pu... ¿Qué le habéis hecho a mi amigo? ¡Bárbaros! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí la he liado! ¡Ahí me estoy cubriendo bien, eh! Bueno, pues nada, oye, tranquilo No vaya a ser que al cubrirme, pues me cubra y esas cosas Este tío es un guerrero de los buenos, eh ¡Vamos, hombre! Este tío va a pillar, pero vamos ¡A tomar por saco! ¡Venga, hombre! ¡Cinco contra uno! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? Esto... Esto no es un server uno contra uno, así que déjame en paz ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga, hay que repartir! ¡Fuego! ¡Mumor! ¡Fuego! ¡Esto eres el siguiente! ¡Mumor! ¡Dios mío! ¡Estoy motivadísimo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Coño, que me ha dado! Voy a... ¡Oh, Dios! ¡Quiero ese mazo! ¡Cómo mola! ¡Vamos! ¡Esto no está perdido! ¡No! ¡Está perdido! ¡A este parguela! ¡Dispárate a este parguela! ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Hostia! Pero tío, ¿por qué me cubro y no...? ¡Toma! ¡Toma por saco! ¡Que intentabas! ¡Que intentabas! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han matado! ¡Mi compañero, tío! ¡Yo flipo! ¡Vamooos! ¡Cuidado con los arqueos! ¡Cuidado con los arqueos! ¡Cuidado con los arqueos, eh! Que son muy de disparar flechas y eso no me mola ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Que intentas, hombre! ¡Ven tú! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Vamos a tomar por saco! ¡Alguien más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A puños! ¡Pues a puños! ¡Ven aquí! ¡Atrévete! ¡Eres mi siguiente objetivo! ¡Ven aquí, campeón! ¡No tienes donde huir! ¡Tío, como mola tu armadura, eh! ¡Mola mucho! ¡Vamos allá! ¡Por el rey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Estamos a tope, estamos a tope! ¡Siguiente misión, la nieve! ¡El rey necesita la protección de mis tetitas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Alguien le vea! ¡Tú que intentas! ¡Tú que intentas! ¡Tú que intentas! ¡Tú que intentas! ¡Chaval! ¡A la mierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Primera persona! ¡Más épico, más épico! ¡Vamos! ¡En la rodilla! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Se ocultan! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros de mierda! ¡Bárbaros de mierda! ¡Coño! ¡What up! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde está esta gente, tío? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Adiós! Están muertos, están muertos. Lo que pasa es que tú todavía no has recibido noticia de ello, pero... ¡Hostia, hijo de puta! ¡Arquero, eh! ¡Con qué un puñetero arquero! ¡Coño! ¿Dónde ibas tú, chaval? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Eh? ¿Parguela? ¡Vamos, hombre! Aunque le voy a pillar por detrás a este tonto lava. Bueno, me he cargado un compañero. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Estoy a tope. ¡Hostia, la cabeza de este hombre! ¡Ah! ¡Otro cuerpo mutilado! ¡Bueno! Dale ya a ese hombre, por favor. ¡Que nos lo han liado, nos lo han liado! ¡Una mierda que nos van a liar! ¡Vamos, otro fuera! ¡Vamos! ¡Mierda! Me han matado con un mazo, tío. Es que el del mazo es muy bepino. ¡Vamooos! Este tío que está por detrás va a morir... ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Son demasiados! ¡Son de... ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Vamooos! ¡No le toco! ¡Case! ¡Mierda! ¡Vamooos! ¡Que es un rojo este! ¡Que es un rojo! ¡Este tío, este tío, este tío! ¡No sabéis que aquí! ¡Que es un parguela! ¡Que es un rojo! ¡Que no es de nuestro equipo! ¡Matadlo! ¡Pecaria! ¡Cuidado! ¡Dios, vamos! ¡Vamooos! 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 ¡Oh, hijo de puta! ¿Por qué antes que yo? ¿Por qué antes que yo? ¡Se han caído rojos aquí, macho! ¡Vale, vale! ¡Matadlo, matadlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Vale! ¡Muerto, muerto uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamooos! ¡Por el rey! 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 ¡Te reviento! ¡Por el puto rey! ¡Por el rey! ¡Coño!